Cifras reveladas en el último año por la Corporación Colombiana de Madres y Padres, Red Paz, aseguran que de acuerdo a los casos de bullying denunciados en más de 589 municipios del país, el 44% de estudiantes de quinto grado ha sido víctima de algún tipo de agresión física o verbal. Añaden que Bienestar Familiar tiene documentados más de 112 procesos de intimidaciones al interior de las escuelas. Sin embargo, este panorama pareciera haber disminuido en más de la mitad de los casos en las 217 instituciones educativas oficiales de Medellín. Y eso empieza a reducir sustancialmente la ley de convivencia escolar y ello empieza a impactar positivamente. La Secretaría de Educación explica que la reducción de incidentes de matoneo en los colegios puede obedecer, entre otras cosas, a la aplicación de la ley 1620 de convivencia escolar, que responsabiliza a los padres de familia y no a los profesores de los actos violentos de estudiantes al interior. Agrega que el programa Entornos Protectores, que garantiza psicólogos en todas las escuelas de la ciudad, también ha sido fundamental en la reducción del problema. Un caso de supuesto matoneo en Medellín activa el Comité de Convivencia Escolar, las rutas de atención integrales a los niños y familiares y obliga el restablecimiento de los derechos de los menores.